El juego que os voy a explicar a continuación Debes realizarlo Muy buenas, que no lo he dicho Vale, seguimos Debes realizarlo con dos barajas Una la tendrás tú Y otra la tendrá tu espectador Así que le entregarás a un espectador Una baraja para que la mezcle libremente Yo la hago con una sola Porque como no tengo cuatro manos Primero haremos la fase del espectador Y luego la fase del mago Que no tiene ninguna complicidad Ninguna complicación Vale, lo dicho El espectador realiza una mezcla Y el juego de lo que trata es de lo siguiente Debes pedirle al espectador Que después de mezclar Sitúe la baraja debajo de la mesa La mantenga en sus manos Y que siga tus instrucciones El juego consiste en que Él va a terminar Girando una carta Boca arriba Y la carta que él gire Va a ser la misma Que va a aparecer girada en tu baraja ¿De acuerdo? Hasta aquí todo muy sencillo ¿Cómo obligamos al espectador a que gire La misma carta? Puesto que él Tiene una baraja Completamente mezclada Y mezclada por él Pues de la siguiente manera El Espectador Después, como ya he dicho Después de mezclar la baraja Lo más Probable Es que él haga una mezcla por arrastre Como esta Y De esta manera Si tú estás a este lado Estás viendo esta carta Cuando termine de mezclar En el caso de que no la veas No importa Tú no le des las instrucciones oportunas Al espectador Hasta que Sea el momento Entonces El Espectador Como tú le has dicho Toma Esta baraja Mézclala Cuando él la haya mezclado Es posible Que venga a devolvértela Cuando él te la devuelva Tú realizas un vistazo A este naipe Técnica del vistazo Es muy sencilla En el momento de recogerla Solo tienes que inclinarla un poco En esta posición Y De la misma manera que tú Ahora no la ves Yo Si la veo Esa es la posición del mago Observamos la carta Y en este caso Se da la circunstancia Que es la J De tréboles Perfecto Carta Que debemos saber Del espectador Carta guía Por decirlo de alguna forma Carta clave Carta que tú Girarás en tu baraja Mientras le da Las instrucciones oportunas De vuelta la baraja Al espectador Le indicas Sigue Las instrucciones Que te doy a continuación Coge una carta de arriba Y ponla en el centro Y él Procede Todo eso Él sin mirar Sin mirar Él y sin ver Nadie la baraja Coge una carta de abajo Y ponla arriba Coge una carta del centro Y ponla abajo Coge la carta de arriba Y dale media vuelta Y ponla en el centro ¿Qué estamos haciendo? La carta que hemos observado Es la que el espectador Le da media vuelta Después de tanta vuelta De la de arriba a abajo La de abajo a arriba Al centro Del centro para arriba Todas estas historias Despistarán A todo espectador Que esté contigo Dará la sensación Que es una carta aleatoria No Evidentemente Es la carta Que había En la parte inferior Hecho esto Le pides Que mezcle de nuevo Para que su carta Quede perdida Y no aparezca Por ningún lugar Más Que Por donde haya dejado O sea Una carta Boca arriba Mientras tú das Todas las explicaciones Manejarás En tu En tus manos Una baraja Como el que quiere la cosa Tienes en tus manos Una baraja Mientras vas hablando Y le vas explicando De que consta el juego Como tú ya has observado El naipe Que él girará Lo buscarás En tu baraja J de tréboles Le darás media vuelta Con toda naturalidad No tienes que hacer nada más Algo sencillo Como estás dando indicaciones Al espectador Estará pendiente De lo que él hace No de lo que tú haces Y si tienes más espectadores Lo mismo de lo mismo Estarán pendientes A lo que él hace Girada La carta Y depositada En el interior del mazo Lo dejas a un rincón Terminas con toda la historia Tranquilamente Esto se ejecuta En las dos primeros órdenes Que le des Y Cuando finaliza Todas las funciones Que tú le has nombrado Y haya mezclado Le haces hincapié En el hecho de decir Yo dejé una baraja aquí Y no he tocado para nada No la he vuelto a tocar Hasta que él ha hecho El giro de carta Muestras Su carta Girada Y muestras Tu carta Girada Evidentemente Coincidirán En valor Y palo O sea Será la misma carta No es un gran juego Pero como no Uno más a la colección Que poder realizar Si así te parece bien Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo